¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Beatriz. Hoy primero de diciembre estamos celebrando tu cumpleaños. Y esta Serenata es con todo el amor y el cariño de parte de tus hijos y tu mariachi juvenil. Primera clase. Hoy por ser día de tus santos, te venimos a cantar. Hoy por ser día de tu cumpleaños. Hoy por ser día de tus santos, te venimos a cantar. Por ser día de tus santos, te viene de tus santos, te venimos a cantar. Y en la pila del bautismo andaron los ruiseñores Y a pie amaneciera y a la luz de ti a los pies Levántate de mañana, mira que ya amaneció Un aplauso para su familia, muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estas se vengan a contar con todo el amor y el cariño para Beatriz Para celebrar sus 15 años Y todos los que estamos reunidos y acompañando con las palmas Se cantarán peor y aquí para Beatriz Papi, 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 papi Papi, verde, tuyo Papi, verde, tuyo Papi, verde, Beatriz Papi, verde, tuyo Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Que Dios te regale vida Papi, verde, tuyo Papi, verde, tuyo Vamos a contar una canción Que no te buscamos Que no pontejas con emoción Un cumpleaños Vamos a recibir con amor Y que lo que visitamos Que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte toda la vida le faltará Y que nos cumpla, bueno, muy feliz Que somos todos en esta reunión, muchachos Que nos vuelvan a salir muy felices Somos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Cualquiera está en esta reunión Felicción de mamá Felicción de papá Felicción de mamá 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 Que la grita cuide Que la grita cuide bastante Porque ya de mi parte También te cuidaré My felicitaciones El aplauso bonito ¿Cómo estás Beatriz? Bien, bien ¿Nos tomamos una foto? Claro En este momento Y tiene en la frente Porque Lucy se encuentra presente Apaga la luz y porque va sin luz estas nochecitas Con seguridad en la oscuridad se oyen más bonitas Todos presentamos y felicitamos en este tu día Te acompañaremos en esta noche, viva la migración Y envuelve un abrazo feliz Y envuelve un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros ideal La tira de ingresar, bebé, la tira de ingresar Tomar, sacar las monterías a ver Lo que nos vas a invitar Y envuelve un aplauso para Lucy se encuentran Y eso sí Ya aprende a la luz, ya aprende a la luz Ya queremos verte Seguid a mi, seguid a mi, con tu buena sueña Que de la mañana te trajimos flores de la mar bonita Para matar a tus alumnos a las aguas por la nochecitas Dévale un abrazo feliz Para un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros ideal ¡Viva la migración! ¡Viva la migración! ¡Viva la magna! ¡Viva la migración! No tenemos falta ir mal ¡Sip, sip, sip, sip! ¡Sip, sip, 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 sip! ¡Sip, sip, 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 sip! Quiero llenarme de besos y de flores Amor de mis amores y de mis heridas No necesito que llegue el mes de mayo Yo te voy a mostrar el bien Ay mamacita Mi amor en todos los días Por el amor a mi madre Voy a dejarlo para mi amor Y aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós botellas de póker Adiós pókeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres El marachiloco quiere bailar El marachiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay paleta Y quiere bailar y no nos dejan El marachiloco quiere tomar El marachiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Y quiere tomar y no hay huevo de vida Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Y estoy adivinando ¿Qué quieres? Y para cuánto Y así estoy sedentando Que me muerto Un poquitito loco Un poquitito loco ¡Aña! Vamos a hacer este zapaterito Para todos ustedes Y así estoy sedentando Que me muerto Un poquitito loco ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!